¿Qué tal chicos? Esperando estén excelente, acá nos vemos nuevamente, saludos también para todos en especial, les habla lo que es su título preferido para algunos, para otros no, vamos al detalle principal mejor, ¿ya? Ahora sí, mira, primera captura que tenemos para este video, acá te voy a explicar más o menos lo que va a consistir, los errores comunes que suelen utilizar los bros al descargar algún hack free, ¿ya? Este tema no lo había subido, ¿ya? Ni incorporado en otros videos de Operación 7, ahora sí, no cometer los siguientes errores, ¿ya? Cuando tú intentas descargar un hack free para Operación 7, sueles ir inmediatamente al link de descarga, ¿ya? O sea, va sumamente rápido y lo único que quieres es el poodle link, no, al contrario, yo te voy a decir los errores básicos que cometen. Ahora sí, también, un error principal también son los enlaces desconocidos, o sea, más que un link que te dejan en YouTube o en cualquier Discord, son unos enlaces que te dejan para páginas externas donde encontrar el hack free. Pero al final no hay ningún hack free, probablemente haya un hack free, pero este viene lleno de troyano, malware, etcétera, ¿ya? Te caga la PC entera. Y acá abajito te dejo también evitar descargar hack free para Operación 7 antiguos, ¿ya? Lo que siempre he repetido en el 2020, ¿ya? Evitar la descarga de Operación 7 parchados antiguos, ¿ya? Ahora acá abajito te dejo las capturas que siempre suelen pasar, por ejemplo, acá abajo, en la línea izquierda, obviamente, Operación 7, pero acá, en esta imagen, que ves la parte de abajo, derecha, está el aviso, el famoso aviso de que estás utilizando un hack, ¿ya? Y que después te sale una ventana, cuando a veces lo P7 dice, usted ha sido sancionado por 15 o 30 días por uso de hacking de juego, ¿ya? Ahí sale lo que sale la maldita lupa, la quedó en todos, así que, ¿cómo evitarlo? Bueno, vamos a eso. Tengo que hacer el video sumamente rápido porque, mira la batería. 15%, puta madre. Ahora sí. También, muchachos, miren, hace algunos días, eran unos 3 o 4 días que yo estuve transmitiendo en vivo. Duró aproximadamente 1 hora 27 minutos un video de Dead Trigger 2, ¿ya? Para que veas que siempre estamos activos, ¿ya? Y voy a hacer un sorteo con respecto a eso, del Dead Trigger 2, o sea, voy a regalar cuentas level 29 en adelante. Tengo una level 29, level 33, level 40, level 42, me parece, ¿sí? Y te digo las características de cada cuenta, ¿ya? Que lo que contiene todo. Seguimos, vamos acá. Mira, ignora simplemente esto, ¿ya? Porque puede que te cause risa, pero ya sabemos que, mire, no nos saquemos los pendejos ni los hueones, ¿ya? Sabemos perfectamente que cada hombre tiene X video en su computadora. Es algo lógico, ¿o no? No es para caerse la risa, ¿ya? Suele pasar. Ya, vamos a ver al tiro el tema. Así que, no importa si le cagas de la risa, pero siempre tenemos a mano ahí X video o etcétera, ¿ya? Vamos, internet, respóndeme por qué la batería está al límite. Ya vean un 13. Carajo. No, 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 no. Ya, chicos, acá estamos entrando a lo que es YouTube. Ya está, mira. Lo primero que vamos a hacer, o lo que tú siempre haces, es ir a la búsqueda de YouTube. Vamos a la barra. Carajo. Te dije, hermano, que me queda muy poca batería. Ya. Y nosotros escribimos siempre, hack, free, op7, ¿ya? Enter y vamos a ver. Mira. Siempre algunos dicen, o ubican, el hack más actual o el último que se subió, ¿ya? Por ejemplo, este se subió el 23 de diciembre, ¿ya? Este correspondía al hack del Michi, ¿ya? Que la mayoría lo ocupamos. Pero mira, acá abajito, muchos no leen lo que es la letra. Mira, acá en Chile le decimos la letra chica, ¿ya? O sea, que no ven y no leen las descripciones, etcétera. Sino que siempre se dirigen al puto link. No, ese no es leer, hermano, ¿ya? Mira, acá tenemos, dice exactamente ese título. Por ejemplo, nuevo hack free, operación 7, ¿ya? Pero está, se subió hace 6 meses, ¿me entiendes? Entonces, dependiendo el mes de subida, es imposible que te funcione el hack. Porque un hack free no dura para siempre, hermano, ¿ya? No dura para siempre. El hack free siempre te dura entre 3, 5 y 7 días máximo. Y después se acaba, ¿ya? Mira, ¿qué hack dura más tiempo, ya? Obviamente el hack VIP, el hack VIP común y corriente, me refiero. El hack VIP más, o sea, que tiene una función especial. Pero estos son con compra, ¿ya? Mira, seguimos bajando y vemos más. A ver. Mira, este acá dice, disculpen por el internet, por eso no se cargan bien las páginas. Pero mira, acá dice, operación 7, hack free, ¿ya? Pero mira, ¿cuándo fue subido? Hace 3 meses. A ver, ¿qué tenemos acá? Mira, también suelen visitar algunas distintas páginas que dicen hack free, hack free, hack free. Pero este, mira, se subió hace 7 meses, ¿ya? Así que es posible que no te funcione para nada. Aunque le intentes meter mano o editarlo, no te funca, ¿ya? A ver, otro ejemplo más. Mira, este es bien importante y un ejemplo. Hack free para operación 7 actualizado. No creas en esta mierda de actualizado, ¿ya? ¿Y por qué te lo digo? Porque mira, la subida fue hace 2 años, ¿ya? Así que no vale la pena leer el título ni la fecha porque fue subido hace 2 años, ¿ya? Siempre un hack free lo tienes que ubicar por la fecha más actual. O sea, puede ser de... Estamos en el 2021, ¿cierto? Enero del 2021. Bueno, el hack más reciente tendría que ser... Carajo. El hack free más reciente tendría que ser hace unos 3 días, ¿ya? Pero no lo hay, ¿ya? En el grupo de WhatsApp también, que también lo voy a dejar, maldita sea. En el grupo de WhatsApp, que te lo voy a dejar por último. Estamos haciendo power level a full y también programación de partidas, ¿ya? Pero sin balas catch, sin tanta mierda, ¿ya? Eso sería, muchachos, nada más. ¿Sí? Porque se me va a acabar la maldita batería. Puta madre. Y cortamos el video, ¿ya? Eso es. Evitar hack parchados y vencidos, ¿ya? Y no verte, irte a una página que diga hack free, pero se subió hace 2 años, hace 1 año, hace 3 años, etc. ¿Ya? Eso sería nada más y la batería está que me jode, ¿ya? Nos vemos, muchachos. Que estén bien. Se me siguen cuidando. Hasta la próxima subida. En este caso nos vamos a dejar saludos por, lógicamente, la puta batería. Pero se me siguen cuidando. Creímos que el 2020 iba a ser como el orto, pero el 2020 me parece que sigue igual, ¿ya? Así que se me cuida muchísimo. Nos vemos. Se despide el tío hack amoroso que siempre los quiere, los adora. Muchísimas gracias por cada comentario, video, suscripción. Si tiene algún amigo que le interese estos temas, puede invitarlo también a suscribirse y su hermoso like, ¿ya? Nos vemos. Que estén bien. Chau.